Un atentado terrorista en el aeropuerto de Gran Canaria provocó que muchos vuelos fueran desviados a los rodeos, incluidos los dos aviones involucrados en el accidente. El aeropuerto rápidamente se congestionó con aviones estacionados que bloqueaban la única calle de rodaje y forzaban a los aviones que salían a rodar por la pista. Parches de niebla espesa se desplazaban por el aeródromo, de modo que la aeronave y la torre de control no podían verse entre sí. La colisión ocurrió cuando el avión de KLM inició su carrera de despegue mientras el avión de Pan Am, envuelto en la niebla, todavía estaba en la pista y a punto de salir a la calle de rodaje. Al descubrirlo, el avión de KLM intentó elevarse para sobrepasar al avión de Pan Am y casi lo consiguió, pero acabó embistiéndolo. El choque resultante mató a todas las personas a bordo del KLM 4805 y a la mayoría de los ocupantes del Pan Am 1736, con solo 61 sobrevivientes en la parte delantera del avión. El impacto se produjo a las 17 horas 6 minutos 50 segundos, tras lo cual los controladores aéreos no pudieron volver a comunicarse con ninguno de los dos aviones. Debido a la intensa niebla, los pilotos del avión de KLM no pudieron ver al avión del Pan Am en frente. El vuelo KLM 4805 fue visible desde PAA 1736, aproximadamente 8 segundos y medio antes de la colisión, y su piloto intentó acelerar para salir de la pista, pero a esa altura el choque era ya inevitable. El KLM ya estaba completamente en el aire, cuando ocurrió el impacto a unos 250 km por hora, pero obviamente no llegó a alcanzar suficiente altitud como para evitar el desastre. Los expertos estiman que 25 pies más hubieran sido suficientes. Su parte frontal golpeó la parte superior del otro Boeing, arrancando el techo de la cabina y la cubierta superior de pasajeros, tras lo cual los dos motores golpearon al avión de Pan Am, atando a la mayoría de los pasajeros de la parte trasera instantáneamente. El avión holandés continuó en vuelo tras la colisión, estrellándose contra el suelo a unos 150 metros del lugar del choque, y deslizándose por la pista unos 300 metros más. Se produjo un violento incendio inmediatamente, recordemos que el KLM había repostado minutos antes, y a pesar de que los impactos contra el Pan Am y el suelo no fueron extremadamente violentos, Las 248 personas a bordo del KLM murieron en el incendio, así como 335 de las 396 personas a bordo del Pan Am, incluyendo a nueve que fallecieron más tarde por causa de las heridas. Los aviones siniestrados fueron el KLM 4805, vuelo charter de la línea aérea holandesa KLM, que volaba desde el aeropuerto de Schiphol en Amsterdam, en dirección al aeropuerto de Gran Canaria, España, y el PA A 1736, vuelo regular de Pan Am, que volaba desde el aeropuerto internacional John F. Kennedy en Nueva York, procedente del aeropuerto internacional de Los Ángeles, Estados Unidos, hacia el aeropuerto de Gran Canaria. Se conoce como accidente de los rodeos al choque entre dos aviones Boeing 747, que se produjo el 27 de marzo de 1977, en el aeropuerto de Los Rodeos, hoy llamado Tenerife Norte, en el norte de la isla española de Tenerife, en el que murieron 583 personas. Es el accidente aéreo con mayor número de víctimas mortales de la historia de la aviación. Gracias por ver el video.